Bueno, en mi caso, la verdad que Alicia ha dicho ya bastantes cosas de las que iba a comentar, pero bueno, es cierto que a mí también me pasa que vine de un mundo totalmente distinto al digital. Yo me dediqué durante muchos años a la comunicación, al periodismo en concreto, durante 15 años, y bueno, decidí reciclarme, decidí dar un cambio a mi profesión el año pasado y me empecé a... La verdad que la programación tampoco era totalmente ajena a mí, es cierto que nunca había programado, pero yo era de aquellos frikis del final de los 80, 90, que tenía un Astra 464 y aprendía Basic, MS-2 y todo esto, y me encantaba. Y bueno, el año pasado decidí, digamos, desarrollar esa vocación temprana que nunca desarrollé, porque me dediqué finalmente a la comunicación, ¿no? Entonces, bueno, estuve buscando, la verdad, escuelas, algunas presenciales, otras online, como Skid Coding, y la verdad que me encajaba bastante con mi modo de vida, el hecho de no tener que ir presencialmente a clase, y la verdad que el programa lo vi bastante completo. Y la verdad que estoy muy contento con el resultado. Desde el pre-Buscam, digamos, que se inició, ya no me acuerdo muy bien, pero me parece que fue en septiembre, septiembre-octubre, tuvimos ese pequeño curso que haces antes de la presentación oficial y de comenzar con las catas. Y bueno, la verdad que yo, ya te digo, no tenía casi conocimiento de programación, es verdad que tenía algo de la lógica que me quedaba de aquel tiempo, pero muy poco, y la verdad que es muy didáctico el curso. Desde el inicio lo entendí bastante bien, y me fue fácil. Es cierto que es una formación que tienes que echarle muchas horas, porque es muy exigente desde que inician las clases. Es cierto, y coincido con Alicia, que Ramón, la verdad que es un gran docente, la verdad que lo explica todo muy bien y muy masticadito todo para que lo entiendas. Y aparte, la verdad que el sistema de clase, aparte de que quedan grabadas, que eso es una de las grandes ventajas que siempre vi, porque una clase presencial va y si no te has enterado no puedes volver a verla. En este caso sí, y eso es una gran ventaja que vi en Giscoding. Pero además está el canal de Slack, que la verdad que cualquier duda que has tenido en clase no solo puedes resolverla viendo la clase de nuevo, sino que puedes consultar. Y la verdad que por mi parte, siempre que tenía una duda y hacía la consulta por Slack, la verdad que Ramón me respondía casi al instante, o sea, muy rápidamente. Así que la verdad que le agradecer y también le agradezco la atención que ha prestado desde el principio. Y la verdad que yo lo he disfrutado mucho. Es cierto que le he dedicado muchas horas, o sea, como que casi que he estado al 100%. He tenido la suerte de hacer un paréntesis profesional y dedicarme al 100% a esto y disfrutarlo así más y dedicarle horas. Pero bueno, al principio asusta porque son muchos contenidos que tampoco conoces, te metes en un mundo que no terminas de saber dónde te va a llevar y si vas a ser capaz. Pero bueno, te vas dando cuenta poco a poco, el curso está muy bien estructurado y te vas dando cuenta de que vas superando retos poco a poco y de que vas haciendo cosas que tú pensabas que eran muy avanzadas y que realmente con un conocimiento bastante básico se pueden llevar adelante. Así que bueno, aparte el lenguaje, a mí Python la verdad que me gustó mucho. Es un lenguaje que yo no conocía ninguno, había hecho algo de Javascript, online. Y la verdad que Python ha sido un lenguaje que me ha gustado bastante. Y lo bueno además de todo esto es que ahora que he terminado, es cierto que te queda una base de un lenguaje que después entiendes, no entiendes todos, pero entiendes la estructura y la lógica de los lenguajes de programación. Esto lo comentaba el otro día Ramón en un mail, agradeciéndole un poco todo esto, porque tienes algo, después del bootcamp te queda una base muy importante, me parece muy valiosa a la hora de entender cómo se estructura una aplicación, una aplicación web o de escritorio.